Última hora, no recuerdo exacto, pero 22, 22 y algo de la noche, recibimos resultados del Hospital de Clínicas con cuatro casos más positivos, de los cuales dos son contactos estrechos, o sea, familiares, de casos que ya conocíamos y otros dos son nuevos. Uno de los cuales es un trabajador que vive en San Antonio Areco, pero está relacionado con una granja en Capitán Sarmiento. Así que tenemos que abrir ahora todo, otro abanico de estudio, que en parte va a ser nuestro porque tenemos muchos trabajadores, recuerden lo que pasó hace un tiempo atrás en la granja, así que esto es reciente y estamos recién iniciando las acciones, pero vamos a tener que ver el resto de los trabajadores de esa granja, si hay algún compromiso o alguna posibilidad de que se haya extendido esto o sea este el único caso. Esto complica por el abanico que se arma y trabajan ustedes como para determinar y seguir los estudios y cuántos casos más disopados. Un poco, sí, este caso en particular está relacionado con lo laboral y no pareciera por los contactos y demás ser muy problemático, sí porque es problemático porque tenemos mucha gente de Areco que trabaja en granja, entonces tenemos que estar muy atentos a ver si se está desarrollando algún nuevo brote allá. Y con los otros casos lo más preocupante es la cantidad innumerable de contactos sociales, si quieren pónganle la palabra indebidos, digamos, porque estamos hablando desde hace mucho tiempo que tratemos de no juntarnos en casas diferentes y lo que estamos viendo que esto no se cumple y después salen un montón de contactos gritando quiero y soparme, quiero y soparme porque estuvo en contacto con algún positivo, cuando eso no debería haber pasado. Así que apelamos nuevamente a la ciudadanía y sobre todo a los más jóvenes que entendemos que puede ser difícil y qué sé yo, pero hoy juntarse a comer una pizza, a tomar unos mates, a tomar una cerveza o simplemente juntarme en una casa con amigos es un riesgo enorme. Pueden poner en peligro a familiares, se pueden poner en peligro ellos mismos y cuando estamos hablando de peligro es, hay gente que muere por esto, hay gente que se interna, que puede tener una neumonía, que puede terminar en terapia o puede fallecer.